hola gente activa en este tutorial la entrenada vicky te va a enseñar cómo trabajar los glúteos con tubos de resistencia primeramente vas a enganchar un pie en uno de los manillares te aseguras que la parte de plástico siempre esté debajo de la suela de los tenis una mano va a crear resistencia agarrando una porción del tubo y la otra mano va a agarrar la otra porción del tubo creando una l una vez que ya tienes resistencia te pones una posición confortable descansando una rodilla en el piso y la otra pierna queda totalmente estirada y como podrás ver la entrenadora vicky da pataditas hacia el techo con la pierna estirada y enganchando el glúteo del lado derecho cada vez que eleva la pierna repeticiones unas 20 mínimo dos o tres sets por workout una vez que terminas repeticiones de un lado te mueves al otro es muy importante que te asegures que el manillar esté enganchado totalmente en el pie con la parte de plástico siempre hacia abajo de la suela como te dije antes una mano crea la resistencia agarrando una porción del tubo y la otra mano crea la l una vez que te sientes confortable estira la pierna totalmente y comienzas a dar patadas hacia el techo de esta forma cada vez que elevas la pierna es cuando enganchas el glúteo del lado que estás trabajando en este caso el lado izquierdo y siempre trabaja despacio cuando más trabajo lo cuando más despacio lo haces más trabaja el glúteo y la resistencia por supuesto siempre hay que crear resistencia si el tubo está con poca resistencia no vas a trabajar igual bueno gracias por acompañarnos y este fue el tutorial para trabajar glúteos con tubos de resistencia gracias mi gente activa por mirar mis vídeos ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente así que por favor que me suscribes ahora mismo y recuerda cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro